¡Suscríbete al canal! La temporada y el video, les sugiero que suscriban, activen la campanita, me sigan en todas mis redes, en todas mis redes sociales, en mi canal de Twitch, que todavía estamos en directo, compartan con todos mis amigos, conocidos, 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 recuerden un like, un comentario y chicos, pasemos con la partidilla, jugando con la Rampage, la nueva ligera de Apex Legends. ¡Vamos a darle! El otro güey no sé dónde está, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Me han robado mis dos kills, pero esta bien También pinchecheo Jota Lo dejaste a una bala, cabrón, ¿qué quieres que haga? Si, güey Por eso lo digo, güey Me robaste el de aquí Ey, Jota, deja eso Vámonos, se están pegando otra vez No, pues no, no, me... Acá adelante ¿Por qué, carga más rápido que la habilidad? Aquí hay una amenaza Ah, mi Dani me dejó reaccionar y fuera chinga Dani, sí La neta, güey Ahí es que no hay una Dach of Pinder PUSH PUSH No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me tocaba, güey, voy a vertela aquí Ahora te voy a robar todo el... No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy sin actuar, güey Yo tambien voy a copiar Para que se cierre el anillo Entra aquí Tomala por pendejo Lo escaneo Está creciado Intento ir por aqui Le sube un Pathfinder En el segundo piso Hasta aqui le sube No arden el de arriba El Pathfinder esta creciado El Pathfinder esta creciado El Pathfinder esta creciado Conmigo el Pathfinder Esta creciado es de los dos Me cayo el otro wey De pronto que se dejo No aqui no aqui Caye No me agarre el Pathfinder No jude wey Caye justo con el wey Cambio el escudo No No Enemigo derribado Le iba a ser muy bien Wey Wey Me mate el Pathfinder Queda uno No 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 El Pathfinder Lo ¿Que no? Ya lo habia matado A quien lo somebody Scania En el segundo piso En el segundo AHI Hay Hasta arriba PINCHE PATFIGHTER wey Se ocultenme solo para que no me quede Que mamada wey Ya lo vi, lo mató Esta abajo wey, baja, baja Y ya se curó Wey Chepach Castrocito wey Chepach Castrocito wey Necesito resalar mismios Bueno, supergúrbamos que no lo hicimos Lo hace grave Mejor irse No escucho nada No tengo un perro jota el que me revivo y yo ni por qué te debes hasta acá llega la habilidad ahí sigue el patoño vamos tenemos que ir vamos si quieres nada más que lloví no tener nada no importa guamazo limpio las tarjetas no sé si los hay agarrado la zona viene mejor si por el caso y mira ahí está ahí está ahí está ahí está marcado y todo masacral está blanco blanco está muerto vamos vamos le tengo que lootear ¿Veis pongo un portal aquí? Hay uno acá arriba Chido sigue subiendo Chido está salvo wey El pato al lado tuyo Roto wey atrás Me morí pero por zona No tenias que puesear Ah por zona No fue por zona wey Voy por el Si 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 No yo voy por el loot Que culero Y si sos sos lootear Ya ven Un duplico Lo que tu has cumplido con tu papel Sirva por favor Ya volito lo doy Bueno Me acabo de desvivir Es una cosa buena Una carabina Una mira por tres Se me cayó un arco Chido de troco Cuanto tengo de vida No me muere No lo se Ya vivito Ahora Fui yo para no quitar mi vida La gente Ya voy Hasta la mira de esta arma Esta chingona Me gusta Vengan Vito fin Ya ganamos una Godoy Esto mamona No Godoy esta en mi grupo Si Pero como donde estas pinche Godoy Chico Chico que es gordo a veces Vámonos por la izquierda Vámonos por la izquierda Vengo a lootear Vengo a lootear Vengo a lootear Te recogiste dos cajas Te recogiste dos cajas Pero vida no vida Típico tanto P**** according Aquí hay gente Aquí hay gente ¿En donde? ¿Y si? Típico white Ahí sí me das todo Título Bah Ah se puso de el No mames esta madre esta rota wey Esta rota ya, ya esta muerta Rota en vuelto No mames que viene otro cabron wey Rota en un rapido wey No pude decir que no necesito nada Mejor si ya vamonos bien Pero a donde wey A la zona Mames wey es que pedo con esa arma Vamonos por aqui Nada se puchan wey No pues ellos tienen que vender mi cuerpo Vamo tan solo a frente Wey va a ser los marcos No 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 Nada no viene nada Y creo que llego mas gente alla Sigo por aqui Si Oye esta rota esa arma eh Wey Como de esa policia Si wey le pegue a los tres weys Los tres weys no me duraron wey No no a los tres no yo lo delet Godoy le pegue a los tres si o no Godoy A los tres wey a los tres Chat no estoy viendo el chat Lo reventé wey Wey Los tres teni Los dos tenian full vida wey Tenian dos full vida wey Ay seria muy feo que este se ganase el Te deleteaste a uno wey No wey No wey Yo me deletea dos wey Te dije hasta el sufre Yo aún no lo baje Vamo vamos Tirolina 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 se metió, se me va a importar se me va a importar se me va a importar o no? no, no se metió ah, desapareció el tultis yo también conseguí que se metí viendo volando uno acá, acá otra vez no, eso es que le seguimos no, eso es que le seguimos no, eso era mejor detrás no, eso era mejor detrás ¿tienen pilotas que me regalen? no, yo me las gaste aquí se los veo bonitos o pilitas, cuantas pilitas traes? o quieres regálame una, no Nathan Nathan, Nathan, no gastes bien ya no gastes en eso ya no te pongas pilitas no, Nathan no, Nathan no, Nathan por acá, por acá salimos por aquí déjame curo mi vida no les curo mi vida hay que tomar porque todos están detrás de nosotros lo que no tengo es nada de cura ya tengo muy poquitas yo tengo ni bendita ni nada nada luteamos aquí si quieres si, eso voy a hacer si encuentran granadas te remita me avisan con la paga ok no hay las puertas ok 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 Esas balitas Necesito mira corta para... ...la voy Ahí había una corona Toda la vi Estaba en el túnel Estaba ahí para tomar como nace Ya tengo otra mira Creo que viene mejor un scout ¿No? Podría ser, podría ser Si Se va a avanzar bien poquito Pero nada Pero nada Agarro una pilota Estas bien nervioso ¿Verdad Shoddy? No ¿Por qué? Si se escucha tu No wey Pensé que me mataba la zona wey What the fuck Tiene frío ¿Quieres si guacho? Estamos bien de zona Creo que conviene más Vengan, 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 vengan Exploremos por aquí Vengan juntos, ok Ok, vamos, va, 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 va gente Está solo wey ¿Vamos por él? Supuestamente Supuestamente Voy, 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 voy Yo si quieres yo, yo puedo, yo puedo regresar ¿Dónde? Eh, chingueso Olo y olo y olo y olo y olo Voy a matar a los random ¿Qué crees que salió wey? Cravercillo Cravercillo, montanos juntos Ok, buena Miren Voy a dejar, voy a dejar pasar aquí Aquí hay munición pesada Bien, bien, bien No me importa lo demás que había en el paquete wey Más quería mi crack No hay que irnos tanto porque aquí no somos tan bonitos Ah, ya lo vi Cuarta una, cuarta una Cuarta una, cuarta una Que buena wey Me mata lo Que buena wey, me mata lo En la mullera No hay que ir wey No hay que ir No hay que ir No, 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 no Vuelve a disparar y y Vuelve a disparar Te voy a asomir la mullera con tu compañero Ehmmmmmmmmmmmmmm No tengo tanta cura No sé si me gusta asomarme Yo tampoco pero Ah, sí, voy a retroceder 123 Ojo, pinche shoddy Intente desventar a la mayoría de las curas Aunque no los note, los perjudique Está en la venta y yo Acá a la derecha No lo marque Push por ese, push por ese Está solo, está solo, está solo Es un toque, ya se crecieron Es que tenía escudo un mejor Uh, muy buena Una se murió por zona Que buena, güey Güey, el que tire No lo recopieron, güey Chao Ya está en la venta y diez Muy buena, güey Güey, qué pediditos, eh Primera victoria consigues Anda, primera La arma no está chingona Está muy chingona la nueva arma Ah, güey, güey No lo recopieron, güey, qué pediditos, eh